Oiga, y a propósito de otra pregunta, amigo, quisiera saber qué tienes para decirle entonces a Laura Sarabia. Le propongo un reto a Laura Sarabia. Laura, usted es una de las personas más poderosas de Colombia, formada en las entrañas de la clase política tradicional de Colombia, que actualmente tiene uno de los cargos más importantes en el gobierno de la República y que actualmente está siendo acusada de algo muy grave por la anterior niñera de su hijo. Ella dice que usted en su casa tenía una maleta con 150 millones de pesos al estilo de la mafia, que esa maleta a usted se le perdió y que como sospecha de ella la ha estado amenazando y hostigando al estilo de la mafia y que hace unos meses incluso la retuvo en un sótano de la casa de Nariño donde usted trabaja y durante seis horas la tuvieron sin celular interrogándola frente a un polígrafo, como lo haría cualquier mafioso. Su respuesta ha sido primero decir que esa plata era bienavida a pesar de lo raro que es que un funcionario público ande con esas cantidades en efectivo. Y también ha dicho usted que todo lo que le hicieron a su antigua niñera es legal. Laura, si usted está tan convencida de lo que dice, entonces le propongo lo siguiente. Avísenos qué día de esta semana usted tiene un hueco en su agenda y organizamos una sesión para que usted se someta a la prueba del polígrafo. Yo personalmente estuve mirando y hay varias empresas que prestan y alquilan esos aparatos por un precio que no es muy caro. Le estoy haciendo esta invitación a través de todas las redes y también de los canales oficiales del departamento que usted dirige, porque a mí me parece que si ese fue el parámetro que a usted le pareció natural aplicarle a una trabajadora humilde, entonces no hay motivo para que usted, siendo una funcionaria del más alto nivel del gobierno, no se le aplique tan bien. Bueno, Laura, diga entonces pues si se acepta, sí o no.